De antemano, nos proponen ponernos ya en modo verano. El Jardín Cupainicú es otra de esas opciones que tenemos para este verano 2024 y qué bueno recibir a Larisa Rodríguez Pérez, especialista en comunicación del Jardín Botánico Cupainicú. Larisa. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en este verano estaremos iniciando con talleres de verano, como por ejemplo, cómo preparar sustratos de las plantas, qué importancia tienen las plantas medicinales, la importancia de las plantas amenazadas, entre otros talleres, como las orquídeas, cómo se reproducen las orquídeas, las begonias. Estaremos también desarrollando recorridos especializados por las 14 áreas botánicas del jardín, incluyendo el área cerrada. ¿Qué es el área cerrada? Es el solario del umbráculo. El solario es donde tenemos los cantos y suculentas en esta área, las plantas de sol, y el umbráculo, donde tenemos las plantas de sombra, como violeta, begones, orquídeas, platiceo, entre otros. También estaremos desarrollando ventas de plantas en la tienda, en el jardín, y en la expoferia, en el municipio de Guisa o en Bayamo. Diversas plantas donde exponemos también los resultados de nuestro jardín. También tenemos ecoturismo en la receta florística manejada, que este es el monte natural Cupainicú, donde tenemos un recorrido, las maravillas del Cupainicú. Ahí tenemos diversos atractivos, como el bosque de los gigantes. El bosque de los gigantes no es más que donde hay árboles, que tenemos más de 200 años. También, curiosamente, en la parte de la cueva de Suijú, tenemos dos ejemplares allí de eso. Tenemos otra área también que podemos ir a meditar, donde podemos observar el arroyo, podemos escuchar el canto de las aves. Tenemos otro punto de observación de aves, donde podemos ver el tocorolo y otro tipo de aves allí. También tenemos el abrazo mortal. El abrazo mortal, curiosamente, todo el mundo me pregunta, es la planta que le da nombre al jardín, el Cupain, que abraza un cedro y de tanto amor lo estrangula. Allí tenemos esa imagen en el área protegida. Y otra curiosidad también tenemos allí un asiento en el árbol. El asiento coincide en que una piedra se incrustó en un mamoncillo y creció allí. Y es un asiento allí que tenemos para meditar también. Tenemos la parte de los helechos también, que es algo muy hermoso y que invito a todos que vayan y los visiten. También estaremos desarrollando recorridos de los visitantes, pero el servicio también de PIN. En él consiste en el servicio de PIN. Llevamos a los visitantes a un área botánica donde le hacemos actividades recreativas culturales, como por ejemplo con payaso para los niños. Hacemos diferentes estaciones infantiles, como adivinanzas, preguntas y respuestas sobre el recorrido, y ahí premiamos a los niños. También tenemos para los adultos, como por ejemplo tesoros escondidos. Hacemos rifas de plantas también, y los invitamos a que nos visiten en el jardín. ¿Qué horarios tienen entonces, Larisa? Bueno, trabajamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cuando decías de las ventas de suculentas también aquí en Vayamo, ¿dónde pudieran buscarlo para no tener que ir al jardín Cupaynicú? Bueno, eso lo estaremos promocionando en la página, lo más lindo del Cupaynicú. ¿Dónde estaremos? Porque ahora mismo no te puedo decir un lugar exacto, porque es donde nos vayan. Ah, no tienen un lugar específico. Eso entonces habría que seguir la página del jardín Cupaynicú para entonces actualizarnos. Lo más lindo del Cupaynicú. Si usted no tenía contemplada las opciones que tiene el jardín botánico para este verano, pues mire, ya lo escuchó de la mano de su comunicadora, aquí en Frecuencia 12. Gracias, Larisa. Gracias, Larisa.